... Listo, sí señor, aquí tenemos como invitados en el estudio a Reinaldo Pulido, está aquí con nosotros y también nos acompaña Rosana Rodríguez, que es docente de la Cátedra de Turismo de la UCAP. Por supuesto, Reinaldo viene en representación del Consejo de Turismo como vicepresidente y bueno, vamos a hablar de esas tendencias tecnológicas para impulsar turismo y bueno, están aquí unas académicas de la universidad y bueno, y tú Reinaldo que estás en el día a día de ese rollo, ciertamente que es tecnificante. Y unos viajeros, por lo menos Rosana que la llevó el pulso por las redes sociales que es sabroso como viaja por nuestro país y tiene ese pulso de lo que pasa en el turismo en Venezuela. Pero fíjate, vamos a empezar con Reinaldo y perdona Rosana, yo sé que es de mayor a menor. Ah, bueno, verdad, los jóvenes van a hablar ahora. Mira, te lo digo porque es hasta que no se entienda que esto es un negocio y que hay que mercadearlo y todo eso, no vamos a lograr que se tecnifique, la tecnología entre por completo y bueno, y eso tú lo sabes más que, bueno, porque estás en el día a día. Así que bueno, a ver, comencemos por allí. Bueno, mira, el tema da parte, ¿qué tiempo tenemos? ¿Como una hora más o menos para hablar? Bueno, que está bien, 40 minutos. El tiempo, el tema es muy particular porque el turismo, a ver, hay un reporte reciente de la OMT, de la Organización Mundial del Turismo, que ahora se llama ONU Turismo, que dice que el turismo o la actividad del turismo, los viajes del turismo en el mundo no ha terminado de digitalizarse de la forma adecuada, no está llevando adelante los pasos necesarios, ¿no? Y tú me dirás, bueno, pero Reinaldo, si están las páginas web, si están las plataformas. No, no, por Dios, claro que hay, pero el deber ser big data y una serie de cosas más que hacen falta tener no se está llevando a cabo más allá de los entes que lo hacen siempre, como de repente ONU Turismo, como la IATA y demás. Pero en el día a día y aguas abajo, la gente piensa que teniendo un Instagram ya está listo, está digitalizado y no tienes más nada que hacer y nada más lejos de la realidad. El Instagram es el pregonero de lo que tú estás haciendo, pero no es el que realmente va a ayudarte a que el negocio corra adecuadamente. Entonces, si en el mundo entero es un reto y lo dice así ONU Turismo, imagínate qué puede pasar ahora en Venezuela, ¿no? Por ejemplo, tú no tienes en Venezuela portales realmente dedicados a vender el país al 100%. Tienes, son, digamos, emprendimientos y propuestas individuales, pero que tú tengas una página que se encargue de promocionar Venezuela adecuadamente desde el formato digital no existe por ahora. Entonces, el reto es importante y hay que sacarle a la gente de la cabeza la idea de que las redes sociales ya es digitalizarse, ¿no? Sin duda alguna. Bueno, Rosana tiene un poco de experiencia en esto. Ella usa sus redes sociales y una plataforma que la usa ampliamente. Pero tú que has ido y has estado en lugares remotos, que es una de las cosas que a ti te gusta visitar mucho, hay un tema que es importante que es el acceso a Internet, el acceso a la tecnología. Nosotros que tuvimos la oportunidad de darle clases a los indios allá en Canaima, nos dimos cuenta que una de las mayores inquietudes es que necesito proyectarme al mundo para que sepan que estoy aquí, pero ¿cómo lo puedo hacer si no tengo la infraestructura tecnológica? Desde tu punto de vista, ¿qué hay que hacer nosotros como los que tienen el poder de hacer cosas para que podamos apoyar a esos microempresarios que están tratando de llevar a las personas a sus poblaciones y, bueno, mover el turismo y la economía local? Sin duda hay dos retos importantes, lo decías muy bien, Reinaldo, el tema de la integración de las propuestas y oportunidades a través de la tecnología es importantísimo, pero no podemos lograrlo si no tenemos acceso a los servicios que nos permiten entonces optar por esas tecnologías. No quiere decir que entonces estamos paralizados esperando que eso suceda. Yo pienso que en Venezuela hay como un letargo eminente o evidente de esas propuestas tecnológicas y para mí básicamente están fundamentadas en el tema de las dificultades de plataformas de pago o de pasarelas de pago para poder entonces concretar compras online. A medida que se han ido resolviendo esas dificultades con muchas propuestas que ahora están en el mercado, muchas alternativas han salido para ofrecer servicios y diferentes opciones a través de plataformas digitales. Y yo siento sin duda que es momento que los grandes empresarios, y sé que muchos lo están haciendo, consideren empezar a crear esas oportunidades tecnológicas para diferentes servicios. Porque sin duda el turismo es un sector que normalmente está en manos de pequeñas y medianas empresas. Si vemos casos como el de España, que es un país increíblemente turístico, el 80% de ese sector está en manos de pequeñas y medianas empresas. Pequeñas y medianas empresas que normalmente no puedan desarrollar soluciones tecnológicas adaptadas a sus necesidades y alguien grande tiene que ofrecerlas, ponerlas en la palestra para que ellos puedan conectar toda su oferta turística a esas grandes plataformas. Hay una oportunidad enorme. Genial. Este comentario estuvo genial. Ahora, pero fíjate que es una política de Estado. Y justamente en eso me imagino que trabajará Conce Turismo, precisamente como un ente que se encarga de asociar cámaras y turistas. Puso cara de preocupado y me asusté. Es que me lanzó ahora una pregunta en serio y yo voy a intentar responder en serio. No, no, está muy bien lo que dice. Lo que pasa es que Conce Turismo, digamos, reúne, es la cámara de cámaras, ¿no? Debajo nuestro están todas las cámaras que hacen vida en la actividad del turismo, sector privado. Entonces nosotros hacemos las recomendaciones pertinentes del caso, pero no está en nosotros que se tomen políticas evidentemente de Estado, ¿no? Por supuesto que hay un reto, como bien se decía ahora, el reto es el reto de los servicios públicos, el reto de tener los elementos mínimos. Pero acabas de decir algo genial. Los métodos de cobro y pago. Perdón, métodos de cobro y pago. En Venezuela, los métodos de cobro o de pago, como queramos llamarlo, fueron utilizados hace unos años y se retiraron de las páginas web de las empresas de turismo por diferentes razones, estafas, mal uso, y el turismo en Venezuela le tiene pavor a los métodos de cobro y pago online. Esa es la verdad verdadera. ¿Qué pasa? Hay propuestas de bancos hoy en día en Venezuela que están buscando solventar esto y solucionarlo. Yo pertenezco al directorio de un banco, no sé si puedo decir el nombre del banco, pero... No es publicidad, lo puedo decir. No es publicidad. Mira, yo pertenezco al directorio de mi banco. Esto es un banco microfinanciero, donde se ha desarrollado una tecnología de punta, de punta que se está utilizando hoy en día. Y le estamos ofreciendo a las empresas de turismo en Venezuela, menos que tú lo dijiste para que no... Las empresas de turismo en Venezuela, la posibilidad de que se le coloque un motor de pago móvil, ¿ok? Detrás del motor de reserva de la página del hotel, del servicio y demás, para que la gente pueda pagar con la moneda de curso legal en Venezuela pago móvil. No es Bolívar, lo digo chistosamente, ¿no? La gente todo lo hace de esa forma y es mucho más fácil. Estos servicios, además, concilian en tiempo real. Es decir, tú no tienes que tener a una persona todo el día conciliando las reservaciones, sino que te va diciendo quién lo hizo y lo concilia en tiempo real. ¿Por qué digo todo esto? Porque esto es nuevo. Esto es una cosa que viene sucediendo hace unos meses para acá, o un año para acá. Lo que hay que es comunicarlo para que más personas adopten y sepan qué es eso. En eso estamos. Las plataformas, por ejemplo, como las de los Delivering, JOMI, hay que decirlo, no es publicidad, pero es la realidad. Esas plataformas hace tiempo asumieron estos servicios que son de este banco, por ejemplo, y van conciliando en tiempo real cientos de cientos de casos al día. Y eso es importante porque necesita cómo cobrar, cómo pagar, cómo conciliar, cómo reservar, cómo llevar los inventarios y cómo comunicarte. Y para eso también está la inteligencia artificial, que es un tema que está apareciendo. Y hay un par de proveedores en el mercado geniales para turismo. Para atención al cliente es espectacular. No sabe. Son unos chatbots. Le decimos chatbots, pero que levantan pesa. Porque están súper repotenciados. Es una cosa de verdad impresionante. Y lo que nos están escuchando, si ellos quisieran adoptar estas tecnologías. Por ejemplo, en el caso de lo que es la conexión a internet, que creo que es importante porque puedes tener toda la tecnología, si no tienes la conexión, ahí muere. Estamos viendo muchos Starlinks en Venezuela. Muchísimas. Estamos en Islas Remotas, o sea, el Starlink cerca de los Tepullos. Sí, la de Elon Musk. Yo creo que ahí, sí, la de nuestro querido Elon Musk. Ahí hay una capacitación, o sea, que puede ayudar a que estas tecnologías crezcan. Pero si las personas quieren entender, mira, yo quiero tener los pasarelas de pago. Yo quiero tener el portal donde me agrupe la tecnología o donde pueda hacer mis reservaciones en línea. O quiero usar esos chatbots que tú estás comentando, Reynaldo, que levantan pesas y demás por lo papeados que son. ¿Cómo pueden ellos acceder a esa información? ¿Hay un repositorio que ustedes tengan desde el Consejo de Comercio, en la UCAP, a algún lado donde digan, mira, aquí están estas tecnologías, o vamos a organizar un congreso? ¿Cuáles son los planes? Sí, ahí hay una grandiosa oportunidad para el sector de desarrollo. Organicémoslo, muchachos. Si hay algunos tímidos portales, que de hecho incluso perdieron fuerza en los últimos años, no hay, sinceramente, lo decía Reynaldo al inicio de la entrevista, no hay ni siquiera un portal que promocione las experiencias, la experiencia de Venezuela, ni hacia el turismo nacional, ni hacia el turismo internacional. Bueno, los rusos los promocionan por allá, llegan a Margarita, están promocionados por allá. Y bastante, que están yendo y las tardes. Perdón, perdón, una cotufita. Sí, sí, sí. Pero no hay una conexión que pasa, por ejemplo, con los pequeños operadores, que cada vez hay más. Hay un crecimiento en operadores locales, que es maravilloso, que es resultado de muchos años de trabajo y de promoción, de comprender que la riqueza nuestra está sobre la tierra, y que eso es lo que tenemos que mostrar orgullosamente, y con mucha identidad y con mucho sentido de pertenencia. Entonces, esos operadores que están surgiendo son muy pequeños, porque los operadores tienden a ser muy pequeños, y sobre todo cuando hablamos de locales, son operadores muy pequeños que necesitan conectarse a esas herramientas. No tienen la capacidad de desarrollarlas, porque hay recursos importantes detrás de eso. Entonces, yo espero que hay, Reinaldo, que con la propuesta esta del banco. Que no era la idea, pero me la propuesta es bombo. Apoye con microcréditos y créditos por el desarrollo tecnológico. Vamos por ese congreso, Rose, lo organizamos. Hay un elemento muy importante, álgido, por la prioridad que la gente le está dando a los viajes de forma interna en el país. ¿Es una percepción de esta servidora o es correcto? Es correcto. Hay un aumento de la usabilidad de los servicios, hay un aumento de la gente viajando por carretera y avión. Está el reporte que desde Ecoseturismo emitimos ayer, antes de ayer, donde logras ver el incremento de los vuelos locales. Por alguna razón, bueno, por alguna razón de decisión del gobierno, se están retomando operaciones internas principales y secundarias. Hay aeropuertos que están reabriendo, que no están cerrados por la pandemia, están cerrados hace 10 años. Bueno, Mérida. Mérida. Ese me ha pegado, el de Mérida me ha pegado. Claro, uno de los dos de Táchira, que nunca sé cuál es el San Antonio o el otro, que también lo... Ahora San Cristóbal o esa zona pasó de nada, ahora tiene dos aeropuertos. Entonces, eso es una buena señal. Entendemos que el INAH que está invitando a las líneas de ayeres nacionales a cubrir esa ruta, el reto es la economía, el reto es el bolsillo, si hay o no ese gasto. Pero sí, la respuesta es sí, hay un incremento. Y volviendo rapidito al tema de los operadores en Venezuela, pero al igual que pasó en Europa y en muchas partes del mundo, muchas de estas operaciones son empíricas. Son familias que se decide echar hacia adelante, y esto no le resta ningún tipo de valor, más bien tiene mucho valor, pero por eso lo que bien decía mi compañera acá es, caramba, mira la brecha que puede haber entre que estás desarrollando la posada y cómo llegas a esa conexión con Venezuela y con el mundo. Es que, Reinaldo, muchas veces el mismo hotel o la posada se convierte en operador. Por eso es que es tan pequeño. Es correcto. Porque es un emprendimiento del operador. Bueno, intenta reservar una posada de forma online que no sea por Instagram, no hay forma. Y por Instagram te responden tarde, mal y nunca, sorry, es así en muchos casos. Y la gente se queja, dice, bueno, pero entonces ¿cómo hago? Fíjate, el reto que hay ahí, o sea, hay una gran oportunidad, una gran oportunidad digital. Ahora, fíjate que yo digo que te hablaba justamente del momento álgido por la necesidad que uno ve y el interés. Que bueno, hay que como que trabajar rápido. Hay que ver cómo se puede cruzar esa brecha. No sé tú qué dices, Rosana, para no pienses que a todo lo voy a apuntar al pueblo Reinaldo. No, no, por favor. Te quedé en contra la pared. No, no, por favor, te toca a ti. No, sin duda, sí, tenemos que trabajar rápido porque tenemos que ponernos al día. Fíjate que ya están identificando otros problemas o otros retos asociados con el desarrollo tecnológico cuando nosotros estamos apenas dando oportunidades para tener parzarelas de pago. Y eso significa que tenemos que avanzar acelerada y correctamente. Y ahí también entran en juegos, lo comentaba Reinaldo, el tema de establecer políticas públicas para el desarrollo correcto del sector. Y ahí se tienen que unir todas las cosas, se tienen que unir la visión de desarrollo del sector, se tienen que unir el señor que está en media, que tiene dificultades de acceso a la tecnología, con plataformas de pago que permitan entonces ofrecer sus servicios según la segmentación que se le dé a los productos turísticos. Y eso necesita acelerarse. No, rapidito, es importante. Estuve ahora varios días en la isla de Magrita de trabajo analizando cómo estaba la isla, los hoteles, los servicios. Bueno, un ejemplo maravilloso de que la gente dejó de mirarse el ombligo y echó para adelante. La isla se salió de la liga. La atención está espectacular. Espectacular, los servicios de los hoteles. Ah, que si el hueco en la carretera, que si el aire acondicionado, que si la luz, bueno, sí. Pero los tipos tienen las herramientas y las ganan el chapichón. Por ejemplo, hay fibra óptica en la isla de Magrita para tirar para el techo. Ok, hay varias empresas. Me conecté, pero a toda velocidad. Y me quiero venir una semana a trabajar desde acá. Bueno, porque la idea es apuntar también a los viajeros, ¿cómo se llaman? A los nomadas digitales. Tengo un apuntador aquí, Generacional. Los nomadas digitales también están ahí para eso, ¿no? Y hay una empresa famosa en la isla que ya lanzó un cable de fibra óptica a coche. Y la criptociudad. Se está lanzando la criptociudad. Claro, está ahí. Lo conocía. El dueño, sí. Yo lo quiero traer para conocer ese proyecto. Hay un desarrollo de un grupo económico privado de la isla en crear como un tanque de pensamiento para generar tecnología y exportarla desde la isla a la región del Caribe. O sea, es otra historia. Lo que viene a la isla de Magrita es otro mundo. Bueno, no, que no se están deteniendo por la falta de... No. Esa es una de las cosas que yo entiendo. Y el venezolano ha sido recursivo. Siempre hemos sido recursivos. Tengo una tranca por aquí y me pongo creativo por la otra. Y yo creo que en la unión está la fuerza. Entonces, yo veo eso. Por ejemplo, no hay tecnología. No hay internet. Bueno, entre todos paguemos un Starlink y nos conectamos aquí entre todos y logremos conectarnos. Y con los medios de pago, bueno, está la solución que tú planteaste. También vemos el reto de que con la moneda extranjera, ¿no? Porque muchas personas dicen, espérate, no me alcanza pagarme la vacación con lo que tengo en el pago móvil, ¿no? O sea, con lo que tengo en Bolívar. Entonces, buscar esas integraciones y lo vemos como tú bien decías, otras empresas lo han logrado. Vemos que está, por ejemplo, el pago directo que ya tiene integradas muchas cosas. O sea, hay un montón de posibilidades. Yo creo que es un también un trabajo... Tienes a Cachea. Cachea aparentemente viene con algo de turismo maravilloso. Que te da un financiamiento, además. Por favor. Entonces, yo creo que es cuestión de informar quizás un poco a la población de que eso está disponible. La UCAP, ustedes a través del diplomado de la Universidad Católica, están haciendo un trabajo espectacular. Maravilloso. Mira, yo me quedé loca. A mí me llevaron como docente en ese programa. Estuvimos en Canaima. Y yo llevé mi clase de lo más aterrizadita posible. Porque dije, bueno, vean los indios, hay que hablar aquí un lenguaje básico. Cuando yo me senté con el grupo de estudiantes, me estaban enseñando planos en AutoCAD. En 3D y me decían... Es que, profesora, cuando venga volando el avión desde arriba, yo ya quiero que ellos identifiquen nuestros símbolos y nuestro mensaje. Entonces, es una cosa que te dicen, pana, esta gente está que tira cohetes. Y somos nosotros los que estamos subestimando lo que quiere hacer la gente. Entonces, las ganas están. Lo que hay que ver es cómo nosotros apoyamos a que eso sea una realidad tangible. Rosana, ¿qué te preguntan tus alumnos en clase? Ajá, ajá. Es que lo primero que se me ocurre es una pregunta dura. Ok, ¿cuál? No, dile. Es válida, para eso estamos. Un cuestionamiento muy profundo de todos los que apuestan al turismo. ¿De verdad va a ser posible esto? ¿De verdad? O sea, estoy trabajando todo para que esto suceda. ¿Qué hacen con las uñas? Tengo que hacer otras cosas porque yo quiero trabajar en turismo, pero no es suficiente para mantener. Bueno, ya enumeraste y estás enumerando problemas. Exacto. Nada más con eso que estás diciendo. Entonces, hay mucho entusiasmo, hay mucho compromiso. De hecho, compromiso para formarse. Y eso significa que lo quiero hacer bien. Lo queremos hacer bien. Nos queremos formar para hacerlo bien. Y la pregunta es, ¿esto va a ser posible? Esa es la pregunta del corazón, ¿sabes? Sí va a ser posible. Claro que va a ser posible. Y esa es la respuesta profunda. O sea, esa es la respuesta. Claro que sí. Y lo único que podemos hacer ahora es esto que estamos haciendo en esta conversación. Es integrar oportunidades. Es hacer mi parte lo mejor que pueda. Formarme para hacer eso que me corresponde hacer dentro de un gran engranaje que significa un sector como el turismo. Formarme para hacerlo correctamente e ir integrando alternativas y soluciones que permitan que sucedan con bien para todos. Mira, yo les voy a comprometer aquí. Aquí a Reinaldo y a Rosana porque sé que son factores que tienen poder de decisión. Y hacen cosas buenas y jalan gente. Y dar ideas y proponer una cosa. Yo necesito que organicemos aquí un primer congreso. Donde busquemos y organicemos y traigamos a gente, gente en tecnología, gente que hable de todo el tema sostenible. Porque bueno, sabemos que hay que cuidar nuestro país. O sea, no podemos estar llevando turismo y que estemos dañando los tepulles, las playas. Y que podamos entonces cubrir todos esos aspectos de esas aristas donde ya vamos. Mira, aquí usted necesita tecnología. Aquí está el proveedor. Usted necesita. Aquí está el proveedor. Es una buena idea. Bueno. Asumo el reto. ¿Te lo estoy diciendo? Es que estamos... Hay mucha información que no está corriendo como es. Oí, yo no veo carrito. No, ya veo. Ya veo. Así que ella está diciendo eso. Yo asumimos el reto. Asumimos. Claro que sí. Y vayamos a hacer esa realidad que sé que va a ser muy beneficiosa para el país. Buenísimo. Bueno, muchachos, gracias. No, gracias a ustedes. Por acá la calle estaba insoportable. Sí. Les costó llego, ¿verdad? Yo llegué como entre lianas y demás y llegué de aquí. Bueno, imagínate que la pobre Vanessa Fariña de la UCAP, de moda, dio la entrevista en la puerta, en el portón gris. Yo salí a darle un abrazo, pero ya no estaba. Me dio pena. Sí, chico. Pero bueno, por lo menos lo hicimos telefónico. Pero, guau, qué difícil se pone en la ciudad. Tú sabes que nos hace falta también que el tema turismo esté más en el contenido de programas de radio. Tiene que estar permanente porque nos hace falta mucha exposición que no tenemos por los otros propios médicos. Yo siempre he sido una entusiasma de eso. Bienvenido a tu programa. Gracias. Aquí somos dos fans. Gracias. Y nos viste solo como que turismo es hablar de viajes. No. Siendo también de soluciones. Y de soluciones. El turismo es uno de los sectores más potentes del mundo. Ciertamente. Gracias, chicos. Gracias. Muy amable. Sí, señores. Rosana Rodríguez, docente de la cátedra de turismo de la UCAP. Reinaldo Pulido es vicepresidente de Conce Turismo, de la Cámara de Cámaras. Nosotros desconectamos el circuito, hacemos la pausa y regresamos con más. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo día. Onda.